Hola a todos y cada uno de ustedes a esta gran celebración de mi hermano Luisito Conga, de mi colega y hermano y amigo comunicador para mi un verdadero placer poder estar en este escenario siempre darle las gracias a Sauris Calois, Radio Bíblico Sauris donde tu tienes todos los servicios de grabar un vehículo en general, todos los asesorios también tenemos restaurar usted nos llama y nosotros le vamos a servir como usted se merece el racho típico Sauris la venida sin convalación, frente a frente Alto de Mireia nosotros pues nos encontramos celebrando el cumpleaños de nuestro colega y amigo Luisito Conga Luisito Comunicación para mi la verdad que es un verdadero placer poder verla y compartir esta noche y darle las gracias a todos ustedes por venir sacar un ratito de su tiempo para compartirlo con nosotros y decirle que quiero darle las gracias a esos grandes intérpretes de la bachata a esas grandes agrupaciones que esta noche hicieron presente también el saludo para Santiago Gallera también para Tony Schiffing también para nuestro amigo y hermano Mori Tejada que por compromiso personal pues no pudo asistir por Altonera presentadora Tejada un gran patrocinador de este evento gracias a todos y cada uno de ustedes a mí el promotivo de la radio de los 113.9 super regional el promotivo de la radio de la televisión realmente fue lo que me para mí un verdadero placer poder presentar una de las agrupaciones con un repertorio amplio y amplio a todo lo largo de lo que se ve en género bachata este muchachito tiene mucha calidad póngale mucha atención porque en este momento llega a este escenario en vivo llega el monstruo verde en vivo de los 113.9 super regional de los 113.9 super regional trastornado de los 113.9 super regional visitada el kupito y electra a p Acab Ciudad Lass 75 18 80 Pero para vernos mi sabores Pero para vernos mi sabores Que me hice un amor con el dolor Y mi amor Que me hice un camino Y el dolor, que me esperaba, no me devolva mi sabor No puedo reír, con tu amor, me querías más Y el dolor, me querías más, y el dolor, me querías más 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 Y el dolor, me querías más